Para justamente comunicar a mis colegas maestros sesantes y jubilados, acabo de salir del municipio del área de infraestructura, para que gracias a esto he conversado con un ingeniero, ya el apoyo que nos van a brindar es positivo. Muy posible que el día de hoy ya estén dejando los materiales para justamente los acabados de la casa del maestro que corresponde a la cuarta planta. Para nosotros es una alegría enorme ya tener este resultado, esta noticia tan halagadora que parece que vamos a tener un ambiente ya en condiciones óptimas para los maestros sesantes y jubilados hacer nuestras reuniones que nos corresponde durante este año. El presupuesto en un comienzo era 40 mil soles, pero con la subida de algunos materiales se ha hecho un reajuste a 51 mil 500. 51 mil 500 ya es un hecho y creo que desde hoy día ya van a dejar los materiales. Según me informa que hay un proveedor que ya está disponible para que deje los materiales y muy posible desde el lunes estemos ya comenzando el trabajo para que ojalá que en este mes de mayo estemos inaugurando. Invitamos a la prensa para que se dé una vueltita por la casa del maestro sesante jubilado y ver los avances de nuestros trabajos que estamos haciendo todos los maestros. Yo voy a agradecer a mis colegas, a mis colegas que han depositado su confianza en mi persona y creo que ellos también están juntos caminando conmigo para que esto se haga realidad y yo quiero felicitarlos a ellos porque como dice la unidad hace la fuerza y eso nos da ánimo para seguir en la brega y seguir justamente haciendo gestiones ante las instituciones para cumplir el sueño que ya nos hemos trazado. Hacer justamente los pisos ya con porcelana, luego tenemos arreglos de baños, puertas y también ojalá que no parezca incluido las lunas, lunas con lo que todo el contorno del ambiente para que esté en condiciones favorables como es el local y disponible para las instituciones que lo soliciten. Después de prácticamente más de año y medio, parece que el año pasado ya empezamos esta gestión, el año pasado para qué, pero bueno, yo quiero felicitar al alcalde la franqueza que tuvo y dijo, mira, este año va a ser difícil, pero para el próximo año tengan por hecho que esto se va a hacer realidad. Y creo que lo está cumpliendo y eso, como dice nuestro agradecimiento a los ingenieros que han estado a cargo del expediente y al señor alcalde, al gerente, que de todas maneras se han, como dice, las autoridades se han conmovido y darnos este apoyo necesario. Hace rato nosotros ya justamente le estoy solicitando ahí al área de que nos den el expediente, la cantidad de material que va a entrar para nosotros estar haciendo la fiscalización para que este trabajo se haga como debe ser ya con el expediente y tenga una duración durante el tiempo. Caso contrario, pues prácticamente porque a ver los proveedores o el maestro está a cargo, pues lo va a hacer por cumplir y eso no queremos. Nosotros tenemos un colega que está encargado de informe específica, que no va a faltar de la casa al maestro y nosotros vamos a estar también permanentemente haciendo la fiscalización necesaria.